Suscríbete a nuestro boletín Kim Kardashian es sin duda la reina de los cambios. Y es que cuando menos lo esperamos o cuando necesita llamar la atención, la socialité no escatima recursos. Para eso recurre no solo a su cuerpo sino también a su estilo. Cuando no la vemos con cuestionables atuendos, la encontramos desnuda en sus redes sociales o sino con un nuevo color de pelo tal y como lo hizo ahora a que estrenó su nueva cabellera color azul. La empresaria fue fotografiada luciendo sus curvas con un ceñido pantalón licra y un crop top de manga larga. Ambas piezas de la nueva colección Jaycee y la marca de su esposo Kanye West, botas de gamuza por encima de la rodilla, modernos lentes de sol y una melena super larga color azul marino. Fue su estilista quien publicó la foto de la nueva hazaña de Kim, mostrando con orgullo su trabajo en el pelo de la empresaria. La verdad es que ya no sabemos qué esperar de la socialité cuyo pelo pareciera ser de hierro ya que luce siempre perfecto, aún con todos los procesos a los que ella lo somete. Recordemos que hace pocos meses la vimos con el cabello rosado, y según sus propias palabras no era peluca y antes de eso la vimos mucho tiempo con el pelo rubio platinado. Aunque sabemos que en algunas ocasiones usa peluca y extensiones, tenemos que admitir que Kim juega mucho con su pelo y lo expone a todo. ¿Qué te parece este nuevo look? ¡Suscríbete al canal!